Bienvenidos una vez más al canal de Hiro y Clay, yo soy Hiro y esto es Silent Hill 3, en donde nuestra protagonista Heather está encerrada actualmente en un edificio de oficinas, pero adivinen qué? Encontré rápidamente nuestra solución. La última vez nos habíamos quedado aquí justo 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 en esta parte, pues resulta de que si miran esta puerta del elevador está entreabierta, las puertas del ascensor están un poco abiertas, pero el espacio es demasiado estrecho para ser útil, adivinen qué ítem tenemos que puede ayudarnos a abrir esta puerta? Pues sí, el gato! Estaba todo justo frente a nuestras narices y no nos dimos cuenta la última vez, pero ahora se preguntarán, claro, está todo muy oscuro, cómo va a bajar Heather? La puerta del piso de abajo también parece estar abierta, así no puedo bajar ahí de ninguna manera, No te preocupes Heather, tenemos una solución para ti. Tomamos la cuerda y... ¡Yasca! He usado la cuerda y ahora podemos bajar. Quiero usar la cuerda y si recuerdan el cuarto piso, porque estamos en el quinto, no estaba accesible antes. Por tanto, ahora tenemos acceso a otra planta más del edificio. Perdón, estamos en la tercera, pensaba que estamos en la quinta. Ahora tenemos acceso a la segunda. Aquí en este punto tenemos que tener mucho cuidado porque no hay por ningún lugar una salida. Pero bueno, como no es de extrañarse, todo está aquí con cerrojo. Oh vaya, esa oficina también. Es que supongo que tenemos que ir para acá, en una de estas. Lo primero que ve Heather aquí es como una recepción. ¿Es esto la recepción? Hay catálogos esparcidos por todas partes. No, está mirando algo en el suelo. ¡Ja! ¡Tazajo de carne! Hay unos perros ahí disecaos. Aquí hay un sofá, parece realmente usado. Es solo una cama, nadie se esconde debajo de la colcha. ¿Hay alguna otra cosa que podamos mirar aquí? No parece haber nada realmente útil. Por aquí no parece que haya nada importante. Pues nada, con nuestra... ¡Ah! Bien, cerrojo roto. Un sofá usado. Veamos qué hay en esta habitación. Pantallas para lámparas y jarrones. No necesito nada de esto. ¿Bajo las cubiertas? Hay más artículos de muestra, pero no tengo tiempo para preocuparme de esto. Hoy estamos leyendo buenísimo. Otra puerta más... Eso lo demuestra, no para ser utilizada. Una bañera tiene una mancha de color rojo oscuro. ¿Qué creen ustedes que sea? ¿A qué se debe la mancha? Un jarrón de flores roto estará también a la venta. Un montón de tiradores de puerta, nada interesante. Hemos abierto la puerta, pero no nos sirve de mucho, la verdad. Solo salimos del otro lado del pasillo. En principio no parece que haya nada útil aquí. Vale. Aquí no hay nada interesante y yo no pinto nada. ¡Ajá! Aquí hay una visión interesante. Una bañera. ¿No tiene agua? Vale. Lo sabía. ¿Qué? Espera. ¿Qué está ocurriendo? Al pobre Genel le está doliendo la cabeza. Todo empezó a salir sangre de repente en la bañera y todo se ha vuelto... Uh! Está siendo invadido por el otro lado, por un mundo de pesadillas soñado por alguien. Es un mundo de pesadillas soñado por alguien. ¿Dónde habríamos visto esto antes? No. No de nuevo. En el centro comercial, ¿verdad? ¡Oh! ¿Era también hizo esto? Hemos sido transportados de nuevo a este lugar misterioso donde el mundo cambia. Las reglas y las pesadillas se manifiestan. Bienvenidos al terror. ¿Hola? Parece una madre sujetando a un bebé. Genial. Espera. Heather está viendo algo. Baras de pistola. O sea que todo está por ponerse interesante aquí. Oh dios, que cosas son esas. No. ¡Suelta! ¡A Heather! ¡Suelta a 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 Heather! ¿Hay más de uno? No sé si podría haberle dado con la katana, la verdad. Ah, sí, posiblemente. Es que esto va como muy abajo. Oh, Dios. Nos hemos quedado encerrados en el elevador. ¿Hay un piso 6? No sé nada si lo es, ¿eh? Vamos al quinto, supongo. Vale. ¿Juego? No me digas que se ha quedado hasta ahí. ¿Juego? Vale, bienvenidos de vuelta. El juego se me cayó, así que... He tenido que recargar todo. Y he vuelto aquí a este lugar. Maté al monstruo y esta vez, en vez de ir directo al elevador, he tenido la idea de explorar justamente el pasillo del que salimos, pero bueno. No sé qué tipo de planta es esta, pero se está marchitando. Pobrecita. No sé qué vamos a encontrar, la verdad, aquí, pero... ¿Qué mira mejor en el solo Heather? Oh, aquí hay algo. ¿Qué mira? ¿Qué mira? Al... Al... Al sagrado, sí. ¡Holywan es sagrado! ¿Matarla? ¡Oh, Dios! ¡Una foto de Heather! ¿Esa soy yo? ¿Quién podría haber tomado esa foto? ¡Realmente es carofriante! un momento, porque dicen que G.D.R. es la elegida oh, miren, un círculo de guardado si lo hubiese sabido antes aunque la verdad es que había otra forma de guardar en el juego en PC que no es solamente con los círculos y es utilizando el menú de Star este de aquí y lo había guardado por si acaso iba a repetir el subirme en el elevador y se volvía a crashear el juego oh, miren por este otro camino encontramos algo ¿quién es usted, señor? Heather, eso es lo que estás llamando ahora, ¿no? ¿ahora? ¿y quién eres? el nombre es Vincent no te olvides, ¿vale? yo estoy en tu lado así, pero ¿cómo se sabe que no eres con ella? ¿her? ¿me refiero a Claudia? por favor, no me confía con ella no me confía con ella ella fue totalmente encendida por esa vieja locura por ese viejo chato bueno, supongo que la vieja locura es un poco mal pero ella es tu madre, por lo tanto ¿qué? mi madre? ¿qué significa? ¿te lo recuerdas? Ah, así que el Harry no le contó nada. Yo creo que él ha salvado la verdad para mantenerlo en el lado de él, ¿eh? Esos sonidos. Él es un hombre muy raro. No te hablo de hablar de mi padre como eso. Me lo siento. Me lo siento. Por favor, calma. ¿Cómo se conoce mi padre? Sé todo. Sé también sobre el pasado. Entonces me diga lo que está pasando. No sé incluso eso. Eso es por lo que me preguntan. Si te conoces todo, entonces me diga cómo puedo dar un fin a esto. No todavía. No. 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 Lo más fascinante. ¿Qué? Espera. No acabo de hablar. No. 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 loco en esa oficina me tío, que aparentemente conocía a la madre de... según él, la madre de Heather, que creo que es Claudia. ¿Volvemos a entrar? No pienso entrar en esa habitación, ahí está ese tipo tan extraño. ¿Será que este encuentro lo teníamos que tener para poder avanzar en el juego? A ver, ¿se escucha un enemigo? No lo veo. ¿Será otra de esas cosas? Aquí está el otro que maté la otra vez con la espada. ¡Oh no! ¡Un perro! ¿De aquí salimos? ¿Vale? Examinamos un momento el mapa. Así que resulta que tenemos algo que nos puede ayudar. Ah, la pregunta es... ¿hacia dónde tenemos que ir ahora? Voy a intentar todas las puertas antes de... de ir al elevador. ¡Oh no! ¡Qué asqueroso! Ya se lo había intentado y no sirve. Este le va a dar a que sirve. Esperemos que esta vez el juego no se crashee. Probemos un piso diferente que no sea el 5. Vale. Gracias, juego. ¡Oh, Dios! ¡Qué eres tú! ¡No me quiero acercar! Suena como algo que me va a atacar y no quiero. la pregunta es si me va a atacar de repente en un momento que me descuide a nuestro amigo el gordo pero no sé si habrá más enemigo vamos a intentar pegarle como una combinación de... no, no va a dar se levantó súper rápido en serio, desgraciado no, no tengo municiones tengo que recordar que tengo que recargar las balas ahí tenía municiones de escopeta pero todavía no está muerto y que tengo que... tengo que echarle atrás en serio, tío no, 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 no... pobre GEDER de hecho se levantó mucho más rápido lo que esperaba y se me olvida que en este juego hay que recargar las armas pero bueno, estamos viendo municiones vamos a usar un botiquín tiene que haber algo interesante aquí, supongo, si está cubierto por el tío ese a veces te puedes encontrar armas a veces te puedes encontrar ítem del juego por alguna razón lo único que hay en la nevera es hígado espero que no esté podrido hígado de cerdo ¿qué vamos a hacer con el hígado? a veces estos acertijos son muy, muy extraños está rota esta caja registradora hay dinero tirado por todas partes ni la caja ni el dinero me son útiles ahora mismo hay otra puerta aquí está roto el cerrojo roto el cerrojo del otro lado hay más puertas está cerrado vale no me da confianza lo que sea que está ahí así que vamos a otro vamos a otro piso voy a intentar guardar antes por si acaso se vuelve a crashar el juego aunque no sé si es buena idea en este punto creo que no no vaya a ser que lo deje en un lugar en donde no pueda salvar en donde no pueda regresar luego a a los perros sí, suponiendo que de ahí venía, vale el 3 no sirve el 4 sí sirve cuando le di al quinto fue que pasó lo del juego una zona totalmente nueva barranco barranco no parece haber enemigos porque no suena nada cerrada tenemos nuestra primera puerta cerrada venga, Heather no me hagas esto, cámara cerrado mmm, curioso un tablero de anuncio se ha caído no tiene escrito nada que sea útil mmm guardemos un momento aquí quiero probar ir al quinto piso otra vez así que no quiero una sorpresa extraña que el juego se vaya a crashar de hecho al ser un juego tan viejo puede que tenga estos problemas de vez en cuando es la segunda vez en toda la grabación que se me callea ahora sí salimos sin ningún problema estamos de nuevo aquí a ver no sirve ese elevador puertas del baño parece estar rotas otra vez por ese lado no hay camino por lo menos actualmente lo que solo nos deja esta puerta ahhh ven acá desgraciado levantate Heather toma no levantate Heather 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 suelta suelta la desgraciado venga muere calla hay otro pero ven aquí ven aquí ven aquí desgraciado a lo mejor si lo ataco así bien parece que la espada es más útil de lo que parece lo que no sé es cuánta vida me habrá quitado venga descansa un poco Heather la espada parece ser muy útil nos quedamos en amarillo necesitamos un montón eh vale vengo de ahí así que vengo de la derecha empecemos nuestro examen del área roto 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 abierto genial pistola ¿no? 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 alguien estuvo fumando aquí pero parece que Heather no quiere comentar nada al respecto supongo que lo importante después de todo era la cerilla roto roto ¿qué es esto? hay una lámina de vidrio tirada ahí en medio no se rompa el golpearla ehhh quizás no sea vidrio después de todo no sé por qué pero el mundo del otro lado me está llamando espera un momento ya está rota vale uff barranco así que solo hay dos opciones puerta con guardao puerta con guardao oh dios miren hey está en el cuarto de la pintura las otras pinturas no están el cuadro que estaba aquí ha desaparecido solo queda la leyenda en cambio el que faltaba está aquí bajo el cuadro hay una leyenda bajo el cuadro hay una leyenda la llama lo purifica todo junto a estos restos una persona tal vez hay el camino al paraíso he visto antes este cuadro no espera nunca lo había visto pero de algún modo me es familiar no 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 es el rojo roto además tenemos un cuarto de guardao aquí así que lo que sea que el acertijo nos lleve tiene que ser ahí ahora recordemos que la leyenda decía que el fuego lo purificaba todo o algo y si recordamos teníamos un ítem que que se supone que nos iba a permitir hacer oxígeno molesta verá y la vida así a ver se lo oxidó lo utiliza para desinfectar cortes y heridas sale espuma al aplicarlo y tenemos aquí el cerdo estaba en la nevera tengo que hacer algo con esto antes de que se estropee no creo que esto producirá oxígeno pero para qué sirve oxígeno espera ahí ya has dicho que creo que esto puede lucirá oxígeno pero lo menos que se hace que oxígeno como que qué no espera no 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 o sea o a qué se refiere con esto ahí está en una combinación de tres ítems ¿por qué usar la carne para esto? supongo que por el dióxido de carbono que estaban diciendo ¿os dióxido de carbono? ¿dicarbonato de monosódico? ya se me olvidó oh dios ¿puedo retrasar un momento? gracias jajaja vale lo único que sabemos es que lo que sea que esté del otro lado va a ser muy interesante solo con entrada podemos observar una sonrisa unas orejas sangrantes ¿qué tenemos que hacer? ah si hay una escalera creo que están mirando algo aquí ¿qué son estos papeles? a ver la sacerdotisa aceptó la petición del rey y se dirigió a las puertas del pueblo al ver al monstruo trató de convencerlo con palabras en lugar de matarlo cierra el pico te voy a comer el monstruo no escuchó una sola palabra de lo que la sacerdotisa dijo pero ella seguía intentando convencer al monstruo no está bien comerse a la gente sabes el monstruo se enfureció al oírla y la atacó matándola de un solo golpe no hay un principio ni final no he entendido esa historia seguramente son páginas arrancadas de la mitad del libro ¿y qué conclusión podemos sacar de esto? ¿hay un jefe o algo? he visto que son enemigos aquí no me voy a usar la pistola creo suelta 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 no me va a ocurrir cuándo Veamos como estamos de municiones Yo creo que hay un tercer enemigo de esto Oh dios, hay varios Solta Voy a salir por aquí un momento Quiero ver en qué parte del mapa estoy Vale Lo peor del caso es que tengo equipado En este caso tengo equipado el El chaleco Pero me hace un daño bestial esos enemigos No, Heather Yo creo que tenemos que ir avanzando más que luchar con ellos Vale No Levántate Tío, quieto Quieto Vale la pena el botiquín y el Y las municiones Pues sí Porque del daño que nos han hecho los otros dos desgraciados podemos curarlo Pareciera que no tuviera consecuencias o que no fuera útil pero Yo creo que sí vale Hay más enemigos de eso por aquí parece Es muy latoso porque son pequeños Wow Son especialmente latosos porque son pequeños y rápido Tengo que tratar de esquivarlo y llegar a las puertas Tengo que tratar de esquivarlo y llegar a las puertas Tengo que tratar de esquivarlo y llegar a las puertas Vale, estamos en otra oficina Hmm, moneda de plata La lámpara brilla sobre algunas viejas monedas de plata que ya he visto antes Cogí una antes así que no debería coger más Quiero decir, no soy una ladrona Aunque a veces actúe como si lo fuese Vale, hay monedas y billetes normales Por supuesto, no es que el dinero no venga bien Y no hace falta decir que estaría bien tenerlo Pero de todos modos creo que pasaré O sea, has cogido una de plata ahí al azar Pero no quieres atreverte a tomar dinero real, ¿no? Hay algo escrito en la pared Y así la vida gira en torno a la riqueza Lo que era una bolsa de monedas de plata es ahora el número en un libro Pero el destino no tiene precio Ah, ¿pero lo sabe la gente? Solo una vieja máquina expendedora Esta vende latas de refresco Ahora que lo pienso estoy sedienta Sin embargo, se me haría raro beber algo vendido en un lugar como este Yo digo que introduzcamos la moneda de plata Al final no es que tenga una moneda parece Tiene una llave Llave de seguro de vida Vale, genial Vale, genial Tenemos algún tipo de puerta que... Seguro de vida Déjame pensar un momento viendo el mapa Estudio de Mónica Estudio de Mónica Frente de... A lo mejor en uno de los pisos Pintura Partes de automóvil El arte El arte Diseño Importaciones Interiores y diseño Clínica... Mental Estudio de Mónica Ah, ya está en el primer piso Hay una puerta Tendríamos que bajar el primer piso e ir... No sé si lo ven aquí Está aquí Se llama Life Insurance O sea, de seguros de vida Aunque creo que por otro lado este es un buen punto para dejar el vídeo de hoy Creo que entre todas las cosas hemos grabado alrededor de unos 35 minutos Así que aquí mismo puedo usar en este caso el guardado automático del juego Y ya nos veremos El próximo lunes de terror con más Silent Hill 3 Espero que estén disfrutando de este tétrico juego Gracias por su pulgar arriba sus comentarios y sus vistas Y espero verlos en el siguiente escape de este Misterioso y tétrico lugar Céspio Ustedes Giros, un cazador de todo lo paranormal y hasta la próxima matane Déb anthé